Ven, que te cuento. Historias para despertar conciencia. Un podcast creado y dirigido por Lenin Wilhelm. Historia número 9. Pablito el flaquito y Juanote el fuertote. Autora Fernanda López de Almeida. Pablito era el niño más flaquito de la pandilla, pero tumbó a Juanote el fuertote. Un día la pandilla decidió jugar al rey de los piratas y claro, el rey era Juanote. Juanote como siempre aprovechó de abusar. Se me quedan todos quietos. Le lanzó piedras a peludo y obligó a los piratas a que hicieran lo mismo. Piratas al ataque. Arrasó con las gallinas y solo se quedó quieto cuando el gallo resolvió el asunto. Entonces se agarró el gallo por el pescuezo y ordenó a los piratas, ¡tomen preso a ese criminal! Se lanzó sobre la bicicleta de Julieta. ¡Piratas! Conquisten esa carabela enemiga. Pero cuando Julieta se puso brava, obligó a todos a pelear con ella. Se quedó entonces paseando en la bicicleta y no dejó que nadie diera una vueltica. Y este juego de la carabela sí que es bueno. Mandó a invadir el huerto de Don Manuel. ¡Piratas! Vamos a robar los tesoros del rey Don Manuel. Pero no dejó que nadie comiera nada. Si alguien se come el tesoro, ¡va preso! Se hartó con todas las frutas y le tiró las conchas a los piratas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aprendan a respetar a un rey! Contó un montón de chistes malos y ordenó a los piratas, ¿qué están esperando? ¡Ríanse, necios! Fue entonces cuando se fijó en Pablito. Y vio que Pablito no se estaba riendo. Y recordó que Pablito no había obedecido ninguna de sus órdenes. ¡Pirata Pablito! Acabo de darme cuenta de que no me has obedecido en nada. ¿Acaso quieres ir preso? No, no quiero, rey. Entonces, ¿por qué no te estás riendo? Si usted quiere, rey, puedo reírme con la boca. Juanote se burló de Pablito. ¡Ja, ja, 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 ja! Solo se puede reír con la boca, pedazo de gafo. Se equivoca, rey. La boca puede estar riendo y el pensamiento no. Juanote se puso furioso. Pues dile a tu pensamiento que se ría de mis chistes. Sí, señor, contestó Pablito. Juanote contó tu chiste. Pablito se rió con la boca. Juanote se quedó dudando. Y se estará riendo con su pensamiento también. De repente, Juanote se puso a llorar. Así no sirve ser el más fuerte de la pandilla. Todos fueron a socorrer a Juanote. ¡Qué infeliz soy! No puedo pegarle al pensamiento de Pablito. Tuvieron que cargar a Juanote hasta su casa. Se quedó en cama y rebajó tres kilos. Nunca más pudo jugar tranquilo al rey de los piratas. Siempre tenía aquella preocupación. ¿Qué estará pensando el pensamiento de Pablito? Gracias por escucharme. Déjame tus comentarios, consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog.